Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquí donde te conocí Yo te llegué y en un beso pedí en los ritmos tuyos Cierramos nuestro amor Recuerdas tú la luna se asomó para mirarte Nuestra escena de amor Hoy ya no estás, fui solo con dolor Sufrido en el balcón, volviendo por tu amor Tú volverás, lo dice el corazón Porque te esperó Dios con mano de ansiedad Y no darás tu amor igual que ayer En el balcón aquella luna brinda Recuerdas tú el beso que te di Recuerdas tú el beso que te di Recuerdas tú el beso que te di En el balcón aquel allí fue donde te vi mamá Recuerdas tú el beso que te di La luna no miró, la luna no miró, no miró Cuando nos fuimos de allí, que va Recuerdas tú el beso que te di Recuerdas tú, recuerdas tú el beso que yo te di, mamá Recuerdas tú el beso que te di Fue una noche con pena, dolor Cuando yo te amaba, cosa buena Yo te daba el corazón Recuerdas tú el beso que te di En el balcón, lo dice que te di Recuerdas tú el beso que te di Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.